Hola. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Qué de tiempo? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Llevo la típica gorra porque no me he peinado y tampoco tenía muchas ganas. Pero bueno, en algún momento hay que grabar un vídeo. Y bueno, esta ropa me está demasiado ajustada. Que bueno, que he decidido, he tenido bastantes ocupaciones esta semana y no puedo subir nada. Pero bueno, no he querido dejar de lado la oportunidad de subir esta especie de serie que tengo intención de subir. Que es, este año entero, mes a mes, me estoy apuntando todo lo que empleo en divertimento general, digamos. Es decir, por ejemplo, si he ido a jugar al baloncesto, hacer deporte, etc. Pues no, no tiene sentido. Pero los videojuegos que he jugado, las películas, los juegos de mesa, todo este divertimento que es de todo lo que se puede dar una opinión, ¿no? Porque no te voy a dar una opinión de cuando salí el otro día con mi colega, ¿no? Entonces, pues de todas estas cosas te voy dando mi opinión por si te descubro algo. Pues mira, pues eso que nos llevamos tú y yo. Y si de paso te relaja y te sienta bien, pues perfecto. Esto es como cuando hace ya tiempo, un mes, que no ves a alguien y os ponéis a hablar de qué cosas habéis estado viendo, jugando, etc. Así que bueno, esta es un poco la intención, esta es un poco la intención de este video. Así que, bueno, pues vamos a ello, ¿de acuerdo? Voy a empezar hablando de las series, las series que he visto en, bueno, no sé si se lo he dicho, pero esto es lo referente a febrero, ¿vale? Entonces, todo lo que he ido viendo en febrero, jugando, etc. lo he apuntado. Bueno, que creo que había un perro ahí, asesino, y dos coches pitando, o sea, es genial todo. Va en la ASMR, ¿no? ASMR City, se podría llamar este sitio en el que vivo ahora mismo, porque ya se sabe. Bueno, pues, eso es lo que voy diciendo. Es todo lo referente a febrero, por lo que, bueno, es todo un mes, este mes, bueno, cada mes de la vida, en fin. Voy a decir lo que he ido consumiendo este mes y hablando de ello, ¿vale? Entonces voy a empezar, voy a empezar por las series. Y he de decir que he visto euforia, he visto euforia entera, ¿vale? La segunda temporada acabada ya y todo eso. Y, a ver, he de decir que la segunda temporada, para mi gusto, es muchísimo mejor que la primera. La primera me parece demasiado típica de adolescentes en el instituto. A ver, no es que sea ultra mega típica, pero tiene muchas cosas que son esperables. Y, bueno, este tipo de series me encanta verla con alguien más, ¿no? Porque, tú sabes, está muy chuloso de ir comentando, ¿no? Te ríes de las cosas que pasan y tal. Entonces, para mí es muy enriquecedor verla, no solo, sino con alguien más. Bueno, en general, muchas series. ¿Qué pasa? Que, bueno, esta de euforia está bastante bien. La segunda temporada, la primera, ya te digo que me pareció mucho más floja. La segunda temporada mejora y me gusta porque pasan cosas que no me espero. Me gusta porque la actuación de todos los personajes me parece buena. Me parece creíble, quizá no la situación, pero sí la actuación de los personajes. La terminé de ver hace varias semanas, así que no recuerdo demasiados detalles, así para ponerme muy tiquismiquis. Pero estaba entretenida. No es que te descubra el secreto del universo, pero estaba entretenida y estaba bien. El secreto del universo. Es típico, típica serie de adolescentes americanos en el instituto. Bueno, los coches pitando, lo siento. No sé si se ayudará, pero es eso, es la típica serie de americanos de adolescentes en el instituto. Y bueno, como juegan con el tema del amor, de las drogas, de cómo es hoy día ser adolescente, no sé, juega un poco con ese rollo. Y la serie va mejorando conforme avanza, la verdad, lo reconozco. Aunque es cierto que el último capítulo me deja un poco frío. Pero bueno, otra serie que he visto es Ricky Morty, que he visto la quinta temporada, que es la última que ha salido, si no me equivoco. Y bueno, Ricky Morty, yo tengo una debilidad especial por Ricky Morty porque es latín, a ver, es una serie que va totalmente con mis gustos. Porque a mí me encanta todo ese rollo, bueno, la ciencia, la ciencia ficción, las cosas que no son normales, las cosas que son totalmente originales, todo eso me encanta. Y bueno, para quien no conozca a Ricky Morty, pues es una serie de dibujos animados con mucho sarcasmo, ironía, etc. En el que están Ricky y Morty. Morty es el abuelo de Rick y es como un científico loco, más o menos, para que nos entendamos. Es como un científico loco que hace cosas bastante hardcore y que se salen totalmente de lo que es un guión normal de una serie. Juega mucho rompiendo la cuarta pared y, en fin, está bastante bien. Para mí es totalmente recomendada la serie, sobre todo porque tiene muchas cosas inesperadas y a mí no me hace especial gracia. Pero me resulta súper chula por las ideas que tiene. Tiene ideas muy buenas, muy genuinas. Y a mí ese tipo de cosas me encantan, las valoro mucho. Bueno, he visto esas dos series en febrero. Ahora voy a pasar a las películas. Las películas, a ver, creo que más o menos la mitad de las que vi en febrero son gracias a la CutreCon. Por si no sabéis lo que es la CutreCon, es un festival de cine que se hace en Madrid. Y está muy chulo el festival porque digamos que se emiten películas que son cutres o que... O que son... o que digamos dan pie al cachondeo y a la broma, ¿vale? Entonces la CutreCon emiten muchas películas de estas. Es un festival de cine que hay en Madrid. Emiten muchas de estas películas de este corte que os acabo de comentar. Y... ¿qué pasa? Que está permitido hablar durante la emisión de la película. Normalmente en el cine tú estás callado. Pero ahí en el cine está todo el mundo hablando y gritando. Diciendo cosas muy bestias algunas. Otras muy estúpidas. Pero bueno, esa es un poco la gracia también, ¿no? Y está súper bien, está súper bien. A mí me encantó la experiencia. Ya la había experimentado en otra ocasión. Bueno, otras ocasiones. Y a mí me encanta, me divierte mucho. Y en muchos de mis rollos también me encanta participar gritando y diciendo cosas, ¿no? Entonces, bueno, en la CutreCon hay varias de esta lista. Pero bueno, voy a empezar, ¿vale? Por lo que he seguido viendo. Vale. Una que se llama Bola de Dragón. Comienza la magia, ¿vale? Es una película de 1991. En la que es como Dragon Ball, ¿vale? La serie de Dragon Ball. Pero con personajes. O sea, con personajes de la vida real. Me refiero con personas. No son dibujitos animados. Entonces, ¿qué pasa? Que después de ver películas como Dragon Ball Evolution. Que es una adaptación de Dragon Ball en persona. Pero súper, súper mala. Horrible, horripilante. Da arcadas. En fin. Que no me gusten en mí ni a nadie esa película. Bueno. Pues claro, yo digo, bueno, pues esta que es del 1991 va a ser mucho peor. Bueno, pues la vi y es sorprendentemente fiel a la serie. De hecho, a ver, es un poco cutre. Supongo que no ha envejecido bien. Pero está muy bien porque tiene ciertos puntos graciosos. Y es lo más fiel que he visto a la serie fuera de la serie. Y la verdad, me resultó curiosa. Curiosa, entretenida. No la volvería a ver, la verdad. Pero bueno, como experiencia ahí, ahí queda. Sobre todo porque la vi con gente a la que le encanta Dragon Ball también. Vale, también vi el fugitivo de... Ay, ¿cómo se llama este actor? Por dios. Han Solo en la Guerra de las Galaxias. Que ahora mismo no recuerdo el nombre. Por dios. Harrison Ford, ¿no? Harrison Ford, sí. El fugitivo. Bueno, esta película va de una persona a la que acusan de un crimen que en realidad no ha cometido. Parece un argumento un poco típico. Bueno, la película está bien. Está entretenida. Sin más. Tiene un par de giros que sí que me sorprendieron. Y me parecieron chulos. Pero no gastaría una tarde en verla, la verdad. Me parece que, bueno, que sí que está entretenida, está bien. Pero no te descubre nada nuevo. Supongo que quizá en su día, porque esta película tiene sus años. Quizá en su día sí tenía ciertas cosas más novedosas. Pero hoy día me ha parecido una más, por así decirlo. Aún así estaba entretenida y estaba bien. Vale, otra que he visto es Drácula de Bram Stoker. Y bueno, me pareció buenísima. Me encantó. La había visto, pero no lo recordaba. Y hay que decir que ha envejecido para mi gusto súper, súper bien. O sea, me ha sorprendido. Incluso los efectos especiales y todo. Me han parecido muy buenos. Y muy chulos. O sea, me encantó. Me encantó. Digo, los efectos especiales, la historia... Me parece súper buena. Es bastante original. Es un Drácula... Bueno, aquí claro, se aleja de la imagen que yo tenía de Drácula. Y me encanta, me encanta. Además, la película se me hizo corta. Y sale aquí en un riff, por cierto. Y bueno, va de... ¿De qué Drácula? Bueno, va un poco de la historia de Drácula, pero visto desde un punto de vista distinto. Digámoslo así. Probablemente una de las peores descripciones y menos justas que se le puede hacer a esta película. Pero bueno, yo la dejo ahí y os animo a que la veáis porque realmente es muy buena. Es un clásico, es bastante antigua. Pero es muy buena. Esta sí que la recomiendo. Bueno, también fui a ver... Muy a mi pesar, Matrix 4. Yo quería verla. A mí la saga Matrix la vi hace muchos años, pero recuerdo que me encantó. Y fui a ver Matrix 4 sin mucha esperanza, la verdad. Y me iré a decir que la película me la esperaba mucho peor. Me la esperaba mucho peor. Así que quizás por eso me gustó. Para mí no es Matrix. O sea, para mí no tiene por qué llamarse Matrix siquiera. Es como Matrix, pero un poco hecha por fans. Como si fuera Matrix hecha por fans, entre muchas comillas, ¿vale? Porque los efectos peciolos son muy buenos y tal. Pero conforme más avanza la película, más se desinfla. El principio, o sea, desde el principio hasta la mitad de la película me fue flipando. Me iba flipando cada vez menos, pero me mantenía con mucha tensión. Y ya de mitad hacia adelante me lo estaba viendo un poco más crudo. Aun así tiene escenas que me parecen muy buenas, son muy chulas. Y son realmente divertidas y entretenidas. Y te hacen estar muy atento. Te hacen estar muy atento a lo que está pasando. Y eso a mí personalmente me gustó. Entonces, claro, me puedo usar un momento. Que había como mucho ruido de fondo. No sé si vosotros lo escucháis, pero yo aquí sí. Entonces, pues, claro, al final la película, oye, pues, a ver, está bien. Está bien. Lo que pasa es que para mí no está el nivel del resto de la saga. Aun así tiene escenas muy chulas. Y si os gusta mucho, mucho, mucho Matrix, pues mira. No perdéis nada tampoco. Voy a subir la persia en un segundo. Vale, seguimos grabando. Ahora se me ve mejor. Lo siento por vosotros. De hecho, me da demasiada luz. Bueno. Después de Matrix. Ah, vi Uncharted en el cine. A ver, la peli de Uncharted. Que por cierto, estoy muy indignado. Porque la película no la haga Jaime Cantizano. Porque Jaime Cantizano tiene toda la cara del protagonista de Uncharted. Uncharted es un videojuego de PlayStation. De la Play 3 y la Play 4. Que es un poco un Indiana Jones. Vaya, básicamente. Es un poco Lara Croft, Tomb Raider. Es ese rollo. De hecho, como si fuera un Tomb Raider, pero masculino. ¿Qué pasa? Que la película la hace Tom Mola. Que es el protagonista del último Spider-Man. Y claro, yo veía la película y yo no estaba viendo a Uncharted. No estaba viendo a Nathan Drake, que es el protagonista. Estaba viendo a Spider-Man disfrazado de Indiana Jones. No me conseguía meter en la película porque a ese personaje, a ese actor, lo tengo demasiado encasillado en que es Spider-Man. Entonces, no paraba de chirrirme durante toda la película. Y la película, a ver, está bien. Está entretenida. Tiene un par de giros que te sorprenden, aunque tampoco te creas que te sorprenden en plan de wow, brutal. No, simplemente sí, no te lo espera, pero sin más. La película, por cierto, pasa, ocurre, bueno, está pasada gran parte en España. Está chulo, está bien. Y Sara Antonio Banderas también, por si os gusta. Y a ver, la película está entretenida, pero tampoco te vuelve loco, la verdad. La verdad está mejor de lo que yo me esperaba porque pensaba que lo iban a hacer fatal. Y bueno, respeta ciertos códigos del juego y del personaje en sí, de la saga. Vale, otra que he visto es Don't Look Up, no mires arriba. Esta va de Leonardo DiCaprio y, ¿cómo se llama esta actriz? Bueno, la de los juegos del hambre, cariño, no la recuerdo. Y, ¿qué pasa? Que son unos científicos que descubren que va a chocar un meteorito contra la Tierra y se va a acabar. Entonces, ¿qué pasa? Que la película trata de, en plan de, tío, hemos descubierto, esto es muy evidente. Que tenemos que librarnos de esto, tenemos que salvar el planeta. Pero lo chulo de la película es que todo eso que es tan evidente ocurre, claro, en la sociedad actual. Entonces, ves como hay todo tipo de cosas, de pensamientos que va a encontrar, lo que parece evidente. Y a veces es incluso desesperante porque dices, el problema es muy claro, ¿por qué no lo solucionáis? Y está súper bien, a mí me encantó. Sé que hay gente a la que no le ha gustado nada, pero es que va totalmente con mi tipo de película porque pasan muchas cosas. Es un poco crítica social también, está súper bien. Y a mí me encantó, me parece muy buena. Sé de gente que no le ha gustado nada, pero me pareció muy buena. Sobre todo, me encanta muchas veces la película, la serie y eso, cuando hay matices que no son súper evidentes, pero que dices, el guionista o el actor ha sabido cómo darle este matiz súper bien. A mí ese tipo de cosas me encantan. Y en esta película pasa, pasa bastante y me gusta. Bueno, ya, de aquí para, de aquí hacia adelante, todas las películas que he visto son de la Cutrecon, ¿vale? He visto Crab, Crab, ¿vale? Crab, Cangrejo, que va de unos cangrejos mutantes que quieren destruir el mundo, más o menos. Va de eso, ¿vale? Diría que es serie B, pero es incluso serie Z. No, la verdad es que tiene efectos especiales buenos para lo que es. La película tiene también mucho humor negro y la película es como que es muy consciente de que es una película de serie B. Y, oye, no está mal, no está mal. Me ha reído mucho durante la película. Y realmente me gustó, me pareció entretenida. No tengo ganas de volver a verla nunca más en mi vida, eso sí. Pero bueno, oye, en la Cutrecon, quiero decir, va de eso. Va de ver películas raras, estrafalarias y de gritar en voz alta y cosas así. Y está súper bien. Para ese fin, ¿vale? Luego si tú la vas a ver solo en tu casa en plan de dramaturgo de la vida y bohemio, no te lo aconsejo. También vi la película Destroyer o Manos de Acero, creo que se llamaba también. Que iba de un cíborg que se llamaba Paco. La película era americana, estadounidense, con un director italiano. En fin, una mezcla de culturas ahí. Y iba de un cíborg que se llamaba Paco. Y que no tenía memoria o algo así. O sea, era una persona que le habían quitado la memoria, ¿vale? Y era medio robótico. Y era ultra mega fuerte. Y bueno, va de los problemas que puede tener un cíborg llamado Paco en Estados Unidos, básicamente. Y fue también muy entretenida, la verdad. Y después también estaba Crack, con K. Me pareció increíble. Era una película india. Con efectos especiales guapísimos. Que iba de una ciudad que la dominaba un mafioso, ¿vale? Algo así. Y era todo bastante corrupto, la policía y todo. Hasta que llega un nuevo agente que está dispuesto a desmantelar todo eso. Y me pareció muy chula, realmente. O sea, realmente esta era muy buena. Y tenía mucho presupuesto. Y los efectos especiales eran sorprendentes. Pero sorprendentes, de verdad. O sea, le metía un puñetazo a otro. Y salía como... Se veía como iba arrastrando su cara por todo el suelo. Y... ¿Sabes? Sin parar. Y... Y se veía como... El efecto perfecto del tío con la cara en el suelo, pero el cuerpo en el aire. Y... Brutal. O sea, me parecía... Eh... Muy buena. Y encima, claro, al ser una película india, es muy típico que haya como canciones y eso. Cada vez que había... Bueno, no cada vez que había canción. Pero alguna vez que había canción, la gente en la sala se ponía a bailarse en el escenario. Es un espectáculo, era muy chulo. Eh... Vale, también vi... Eh... Future War, ¿vale? Future War iba... De... Dinosaurios... En el futuro... Que cuando se morían, explotaban. Vale, iba de eso. No puedo decirte gran cosa de la película, porque... Creo que estuve dormido varios ratos. Porque he estado muy cansado, la verdad. Así que no puedo decirte gran cosa de la película. Pero sí es cierto que el trozo que vi, estuvo tatanito. Y... Por último vi... Una cosa que me dio un poco de pena, ¿vale? Se llama LJ Detective. Y... LJ Detective... Se vendía como el John Wick asturiano, ¿vale? Eh... ¿Qué pasa? Que... Era como una serie que querían grabar. Una gente de Asturias, supongo. Y entonces... Pues... Era... Evidentemente... Una serie española. Y aquí presentaban como un conjunto de varios episodios. ¿Qué pasa? Que ese conjunto de varios episodios... Tenía varios problemas. El primero... Es que daba la sensación de que los actores... No ponían mucha emoción... En lo que hacían. Eh... No sé si es justo decir esto, ¿no? Pero... Daba la sensación... ¿Por qué? Porque... La serie... O sea... O la película... En la película, en verdad... Estaba... Doblada por encima... Con las voces de los propios personajes. Y si no eres... Actor de doblaje... Puede quedar muy forzado. Entonces, ¿qué pasaba? Que en muchas ocasiones... Hablaban... Y... No tenía emoción. O sea... No tenía ninguna emoción. O mejor dicho... Tenía... La misma emoción durante todas las frases. Entonces, eso restaba mucho... Y te sacaba de la... De la película... Te sacaba mucho. Eh... Después, ¿qué pasa? Que... Eh... Daba la sensación de que la película tenía... Buenas ideas... Pero no lo sabían explicar bien. Otro problema que tenía era que cada pocos minutos... Te presentaban un personaje nuevo. Y a lo mejor se moría alguno y... Y... No te importaba porque es que... No sabían ni qué estaban haciendo. Ni era consciente tampoco... O sea... Quiero decir... Han acabado de conocer hacia 15 minutos a no sé quién. No le habías cogido cariño. No te importaba que se muriese o que le pasara algo. Entonces, la sensación era como de que eran buenas ideas. Estaba súper, súper trabajado. Se lo habían currado muchísimo. Pero... No llegaba al nivel... De calidad... Equivalente al trabajo que habían echado. En eso, ¿entendéis lo que quiero decir? Yo... Eh... Les animaría a que... A que... Sigieran con ese proyecto... Espérate que estará dando muchos perros. Yo les animaría a que siguieran con ese proyecto. Pero... Enfocándolo... O sea... Para mi gusto tendrían que... O regrabar... O remontar todo lo que había. Porque si no... Creo... Que la gran mayoría del público... No lo... No lo consumiría, la verdad. Después pasa una cosa que es que... Bueno, había muy pocas mujeres, ¿vale? En toda la película... Pongamos que había... No sé... Ocho mujeres... Y cien hombres. No... No estoy exagerando, ¿vale? O al menos esa era la sensación que me dio a mí. Bueno, pues... Todas las mujeres... Todas... Eran como... Florero. O sea... Todas salían todo el tiempo en ropa interior... Excepto una... Todo el tiempo en ropa interior... O en bikini... O cosas así... Y no aportaban mucho más... Eh... Y después... Que... O sea... Esto quizá dice... Bueno, vale, la película es así... Bueno... Pero es que pasa una cosa... Que es que el protagonista... Salió hablando... Eh... Al principio de la película... Y... Me dio... O sea... La película cuando vi el trailer la quería ver... ¿Vale? Por curiosidad y tal... Pero cuando salió el protagonista a hablar... Me... Me resultó muy chocante... Porque... Eh... Le notaba... Eh... No sé si decir... Cierta... Soberbia o... Eh... Mi sensación era... Mi sensación... Vale, que quizá estoy totalmente equivocado... Pero mi sensación... Cuando el actor salió a hablar de su película... De la película que vamos a ver... Que era esa... Me dio la sensación de que él... A sí mismo... Se tenía como un dios... En la tierra... Y que era tan buena gente... Tan, tan buena gente... Que... Que nos dirigía la palabra... Vale... Era un poco mi sensación... Y pretendía vender... Lo que íbamos a ver... Pero... Por ejemplo... Cuando hablaba el director... O... O un productor... O no sé qué... Él se ponía a interrumpir... Haciendo bromas... Que no venían nada a cuento... Y que... Hacían sentir mal... A mí como espectador... Me hacía sentir... Mal... O sea... Incómodo... Y no me gustaba eso que estaba viendo... Y además recuerdo comentarios como... Mira... Sí... Porque claro... Subió el protagonista de la película... Y muchos actores más... Y la actriz... Y se ponía a decir... Mira... ¿Veis a la morena? No sólo está buena... Es que además pega unas patadas... Que no sé qué... Pero es que... La rubia... ¿Has visto que te das? No sé cuánto... Y eran cosas así... Y... O sea... Tú veías que ahí había mal rollo... Porque daba la sensación... De que nadie le echaba cuenta tampoco... De su compañero actor y actriz... No sé... Entonces creo que es un proyecto... Que puede salir súper bien... Pero tendrían... Me da la sensación... Que plantearlo de otra manera... O volver a hacerlo... Porque parecía que las ideas eran buenas... Y que realmente se podía llevar... Llevar a cabo... Con eso mismo... Actores y todo... Pero grabado de otra manera... Quizás... No sé... Mi humilde opinión... Que yo no soy absolutamente nadie... ¿Vale? Yo no soy absolutamente nadie... Bueno... Son las series y las películas... ¿Vale? Y ahora... Voy a hablar... De los juegos de mesa... Que he jugado en febrero... Que no conocía... ¿Vale? Pues no conocía... El Perudo... El Perudo... Que es un juego de dados... Que es igual que el mentiroso... En realidad... Y es en plan... Que todo el mundo tiene un cubilete... Con cinco o seis dados... Los tiras... Y dices... Pues si sumamos todos ahí... Yo digo que hay... Tres cincos... Y otro dice... Pues yo digo que hay cuatro cincos... Y otro dice... Pues no me lo creo... Y... Es un poco... Esa mecánica... ¿Vale? Esa dinámica... Cada vez tengo menos luz... Es... Me está siendo curioso el vídeo... Bueno... Después también jugué a otro juego de mesa... Que no conocía... Que se llamaba... Es... Scrawl... S-C-R-A-W-L... Creo que se escribía así... Y es como el... Gartiphone... Si habéis jugado... A ese videojuego... De... Navegador... Es como el Gartiphone... O Gartiphone... Como se llama... Bueno... El teléfono estropeado... ¿Vale? El típico... Juego del teléfono estropeado... Pero con dibujos... Entonces... Uno decía un concepto... Se lo pasaba al de al lado... El de al lado lo tenía que dibujar... Se lo pasaba al siguiente... Y el siguiente tenía que... Escribir... Mirando el dibujo... Que concepto creía el que era... ¿Vale? Y está bastante... Chulo... La verdad... Está muy chulo... Muy entretenido... Y además... Es muy fácil que te rías... Aunque juegues con gente... En fin... Aunque juegues con gente que no sea muy de tu... De tu tipo... Es fácil que te rías en realidad... Y que te lo pases bien con ese juego... Eh... Vale... Después... Bueno... Voy a hablar ahora de los... De los videojuegos... Eh... Me he pasado solamente un videojuego en febrero... Que es Erika... Y ese videojuego es literalmente una película interactiva... Es eso... Es una película interactiva... No es eso... Hay juegos que son... Que parecen películas interactivas... Que tú tomas decisiones y tal... Pero este no... Este es... Literalmente una película... O sea... Es con personas reales y todo... Y tú vas eligiendo ciertas decisiones... El juego solo dura dos horas... O sea... Es muy corto... Dura igual que una película... Solo que tú tomas decisiones... Y... Bueno... Está... Entretenido... Es una experiencia... Te lo ha pasado bien... Sobre todo si juegas con alguien y tal... Pues yo creo que puede ser muy gracioso... Pero ya está... Sin más... La verdad... Eh... Bueno... Y ahora... Voy a hablar de los videojuegos que he jugado... Pero... No me he pasado... Porque tengo la suerte de que... Me prestan juegos... O de que alguien me presta la biblioteca de Steam... O lo que sea... Entonces puedo jugar a muchos... Y yo sé muy de que si el juego... Me está dejando de interesar... O si... Empiezo otro... Lo que sea... Dejo el anterior... Eh... Normalmente lo hago así... Porque hay muchas cosas a las que jugar... Y no me da tiempo a todo... Evidentemente... Entonces voy a lo que me va... Dando placer jugar... Y bueno... Al juego que he jugado son... Eh... Disco Elysium... Vale... Este juego es... Súper peculiar... Es... Un poco... Indescriptible realmente... Está muy bien... Es una especie... Entre muchísimas comillas de aventura gráfica... Es una aventura... Vale... En la que tú eres un policía... Y tú... Tienes que averiguar... Resolver un caso... ¿Qué pasa? Que tú... Eh... Hablas con la gente... Lo que sea... Pero... Cuando interactúas con cosas... Hablas con gente... Etcétera... Te pueden matar... Te pueden pasar cosas... Y que se acabe la partida... Pero tú cuando estás jugando y eso... No sólo hablas... Interactúas con la gente... Sino con tu... Mundo interior... Digamos... Entonces de repente te habla la empatía... De repente te habla... Tu sentimiento de autoridad... De repente... Y son un montón de cosas así... Y es súper... Profundo... En verdad... Y... Y trata temas... Muy chulos... Muy chulos... Y... Bueno... El juego es de leer... A muerte... También... O sea... Te vas moviendo por sitio y tal... Pero tienes que leer mucho... Y... Lo que pasa es que... También es largo... A mí se me hizo largo... Y... Y está súper bien... Se lo recomiendo porque es una experiencia muy peculiar... Y... Es algo muy novedoso... No es de acción ni cosas así... Vale... Lo abierto... Vale... Después otro... Vale... Este juego lo regalaban en Epic... Si no me equivoco... Es un juego de plataformas 2D... O 2.5D... Está muy bien... Es muy entretenido... Me encanta... Me encanta... Lo que pasa es que lo dejé porque... Vi que ya no me ofrecía nada nuevo... Pero todo era... Estaba muy bien hecho... Y... Era muy chulo... Además... Es una plataforma muy original... Porque va consiguiendo poderes... Tú te gestionas tus poderes como tú quieras... Solo puedes llevar un número de poderes... En... En el escenario... El escenario... Tienes como escenario en 12... Y luego otro escenario en el que tú eliges... A dónde vas... Y tal... Está súper chulo... La verdad... Yo os lo recomiendo... Si te encantan... Todo el tema de plataformeo... Es que este juego te va a flipar... Seguro... Después también jugué el Final Fantasy 9... Y me estaba encantando... Bueno... Final Fantasy es un juego de rol... Vale... Que la historia es muy importante... Y además... Eh... Ahí combate por turnos... ¿Por qué lo dejé? Porque... No me gusta nada... Hasta el punto que lo tuve que quitar... Porque es que... Me ponía nervioso... No me gusta nada... Los combates... Por turno corrido... O como se diga... Son estos turnos... En los que dice... Te queda... O sea... Una barra... Que cuando se llena esa barra... Te toca tu turno... De manera que... Si tú tardas en decidirte... El enemigo te puede atacar varias veces incluso... Y no me gusta... Porque no lo disfruto... O sea... No disfruto que el juego sea así... Eh... Joder... Estoy súper oscuro... Ya no... Vamos a acabar aquí... En la penumbra total... Un video de ASMR así... Original... Por lo menos... No... Yo no he visto mucho... Así que lo que cambié... La iluminación... De día a noche... Y eso... Entonces... El Final Fantasy 9... Me está gustando mucho... Pero es que... Los... Los combates a turno corrido... Ya llegó un punto... Que no lo aguantaba... Y... Y digo... Mira... Ya está... Lo dejo aquí... Y me veo la historia por internet... Y me gusta mucho... La verdad... Eh... También he jugado... A... A... God's Queen Fall... Este me gustó mucho también... Es una especie de rock like... Pero no... Eh... Tú tienes como un ejército vale... De... De soldados que van... A matar a los dioses... ¿No? Entonces... Está muy chulo... Porque tú cuando tu soldados... Tienes que pasarte un número de escenarios... Y está muy guapo la verdad... Eh... Además... El manejo es súper satisfactorio y... Y es muy bonito visualmente Es un juego de acción Se ve como el diablo O sea, una cámara isométrica En la que está haciendo desde arriba Y está bastante chulo Está bastante chulo Además es muy original A ver, muy original dentro de lo que cabe Pero está muy bien Va cogiendo armas, lanzas pegas Está muy chulo Cada soldado tiene sus características Pueden ir mejorando Está muy muy bien También jugué a Wind Bounce Muy chulo también Este va como de exploración De ir por pequeñas islas de supervivencia Y tú vas por pequeñas islas en un barco Y vas consiguiendo recursos Y haciendo cosas para superar cada escenario Y bueno, está chulo Está bien A mí me canso un poco rápido Pero bueno Para la gente que le gusta la exploración y tal Yo creo que este puede ser muy bueno Vale, también jugué También jugué al Bugsnax Este juego, el Bugsnax Es muy chulo Vale, es muy chulo Vale, es que tú vas a una isla En la que los bichos son comida Son snacks Vale, es que hay Bugsnax Y está muy guapo Porque van pasando unos conflictos en la isla Con un pueblo de gente que hay allí Y tú tienes que ir cazando bichos Y los bichos Es un poco como el App Escape O Ape Escape De la Playstation Tú vas a tener que ir cazando Y cada vez que cazas un bicho Un pequeño puzzle Y te la tienes que ingeniar Para cazar los bichos Está muy chulo La verdad Es muy entretenido Yo ya cuando llevaba un puñado de horas Me cansé Pero está muy chulo Y puede jugar todos los públicos Está muy bien Y el último es Siege Survival Gloria Victis Vale Siege Survival Gloria Victis Este juego es como el This War of Mine Va de que hay una guerra Vale, una guerra medieval Y en esa guerra medieval Claro, los castillos gordos medievales Tienen muchas murallas Vale, las ciudades grandes medievales Entonces va el juego De que tú estás en la guerra medieval Y estás como en una de las murallas interiores Y tienes que sobrevivir Entonces tú eres una persona o dos Vas siendo cada vez más personas Pero son muy pocos Y tenéis que comer, dormir Curaros Salir por la noche a la ciudad A robar cosas Vais construyendo armas Para vuestras tropas Hacen una especie de guerra de guerrilla Y tal Está bien Está bastante guapo Es de supervivencia Y es Más o menos durillo Pero está muy bien Muy chulo Muy chulo Me encantó Lo que pasa es que bueno Eso jugué y tal Y jugué algunas partidas Y ya pues lo dejé Pero está muy bien Y tiene eventos Así que van surgiendo Ya estoy casi en la pena En verdad Y bueno ya por último Una partida de rol Que jugué Yo esto lo digo Como a modo de Semillas de rol Locura solota Y vosotros ya Si vos apetece Pues Lo usáis O si no Pues simplemente lo escucháis Un momento que un perro ladrando Y bueno la partida era Wilber Bueno la partida era De que Básicamente Había una Había una Una maestra En un colegio O en un instituto ¿Vale? Que coge Y manda Invitaciones A antiguos alumnos Como que Cada cierto año Manda invitaciones Antiguos alumnos Que pasa que este año Manda invitaciones Antiguos alumnos Para estar en el En el salón De actos Uy Los perros tío Bueno para hacer un Reencuentro ¿Vale? Un reencuentro de antiguos alumnos Perfecto Que pasa que en realidad La maestra era Una bruja Que cada cierto año Hace ese ritual Para quitarle la juventud A esos chavales Y Ponersele a ella Digamos la juventud Total Que hubo Un ¿Cómo decirlo? Bueno Hubo un jaleo Un jaleo importante Hubo un jaleo importante Porque Claro La maestra Pues va cerrando A los niños Poco a poco Son niños Ya son chavales No de los universitarios Y eso Va cerrando A los chavales Poco a poco Cuando Va a robar la juventud Se muestra Como si fuera Una especie De bruja Con la piel Totalmente Carbonizada En fin Un jaleo ¿No? Total Que Al final Pasa que los jugadores Descubren como Una especie De glitch En su En su Conjuros O sea Descubren como Un Como una puerta Trasera En sus conjuros Y lo usan Para volver Atrás En el tiempo Y Matarla Antes de que Haga nada De eso Y bueno Hay una especie De De paradoja Temporal Y tal Y bueno Ahí Por ahí Acaba Así que nada Resumen Este ha sido Mi divertimento En febrero De 2022 Espero que te haya relajado Espero que te haya podido dar alguna idea O alguna No sé Que te haya podido ser utilizada De alguna manera Y nada Nos vemos en otro vídeo Vosotros ya no me veis Porque estoy totalmente a oscuras Me gusta esto Experimental Está chulo Me gusta Y nada Por aquí he vuelto Y nada Espero que estéis Super super bien Vale Hasta luego Hasta luego